Y donde está la mesa más fiestera esta noche Con las palmas arriba, las palmas Que tenemos acá una rosa, mira A ver Y donde está la mesa más fiestera esta noche Como te fuiste, por eso es un vuelo Estás aquí, pero ha pasado el tiempo Y yo también te dejé, si no Fuerza, fuerza, fuerza